Siempre estás allí, con el acierto en la sonrisa Contigo es plácida la vida Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones Pero hoy me toca a mí decirte Eres una en un millón Sabiendo darle el trato justo a mi locura Tanta dulzura a la vez Eres una en un millón Y por eso yo te canto esta canción Si bien son bellas las estrellas Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones Pero hoy me toca a mí decirte Eres una en un millón Sabiendo darle el trato justo a mi locura Tanta dulzura a la vez Eres una en un millón Y por eso yo te canto esta canción Si bien son bellas las estrellas Conocerte fue mejor Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Y por eso yo te canto esta canción Y por eso yo te canto esta canción Y por eso yo te canto esta canción Y olvides suscribirte a mi canal ¡Les uns doy! Te lo llamo Gracias por su apoyos ¡L呵, eso que ya se ha dicho!